Demacrados El desk Sin fin rec Cubre mi rostro la noche Empieza la realidad Vengo montándome sobre la pista Mi habilidad titano Tintan derrama tinta Se come la pinta Letras infinitas Evito cosas que me hagan perder el tiempo No evita seguirme el paso y no perder el tiempo Conservando lo bueno que luego Cuando me muera no soy bueno Para dar consejos vivo a mi manera Sigo para sacar adelante mi vida No quedarme estancado Ser otra alma perdida Tranquilo, relajado, no basado en mentiras Se la pasa ladrando, sigo esperando mordidas No hay nadie que nos calle Ni corruptos policías La calle es de quien la rapea Muchos lo dirían Muchos lo dirían Muchos lo dirían Muchos lo dirían Estoy viviendo mi vida con cada calada Buscando felicidad en rama que me agrada Pero me daña, busco a mi dama Cada madrugada mi cara cada vez más demacrada Dada la oportunidad sin querer brillar Resaltar, demostrar que más te puedo contar Es la fucking realidad de mi pinche pensar Voy caminando sin filo hacia el más allá Mi mente poco a poco deja de pensar Los problemas para olvidar Mis tracks para recordar Los tracks para enseñar Que la vida es dura y no con dura La voy a olvidar Con mis comics foray La vida es un freestyle Siempre high play Nunca para atrás, men Es un vibe, ven como lowrider Que me callen si no lo ven Si no me creen Pregúntenle al que creen Sigo en la línea El camino que forjaron Quemé como un churro No sigo un rumbo Voy alterando a la gente Creando un futuro diferente Desde siempre que abusé De libre albedrío Sentí la libertad total Logré llenar el vacío La calma que ansió mi alma El clímax de mi palabra De dos hilos pero blanca Cierra los ojos y Deja que tu mente se abra No moriré sin dejar nada Está planeada la tirada ¿Ves? Voy jugando a la vida Como un tablero de ajedrez Si vienes por conveniencia No hallarás nada de mí Aquí seguimos Nada más los leales Al mig, los reales en beat Si, encendiendo el green team Me pongo bien gris Si, empiezo a emanar rap Sin fin, no es rhythm Es Rafungi sin fronteras Nos seguimos leyes Y somos reyes de sus aceras Demacrados como calaveras Hallamos la manera De andar en las alturas Y entender la esfera ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!